hola bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual aprenderemos cómo descargar un vídeo desde un timeline de facebook muchas veces se habrán encontrado con un vídeo como este que está publicado que lo podemos ver y lo podemos compartir pero no podemos descargarlo ya que no tiene ningún botón de descarga y no nos muestra si es de youtube o de vimeo o desde donde está posteado aquí para que podamos descargarlo entonces vamos a ver una manera de hacerlo muy sencilla desde una página online sin instalar ningún tipo de programa primero vamos abajo del vídeo y hacemos clic en la palabra vídeo sí donde dice el nombre de la persona que lo ha publicado y se nos va a abrir otra pantalla donde va a aparecer ese vídeo más grande y así vamos a copiar la url completa que comienza con https después dice facebook.com el nombre de la persona que lo subió vídeos y hay un número bueno me posicionó acá botón derecho seleccionar todo sí y copiar entonces una vez que tengo copiado este enlace vamos a ir a la página 6 from punto net sí que aquí es donde vamos a pegar ese enlace que copiamos simplemente lo único que tenemos que hacer es aquí en este campo donde aparece una url escrita insertar nuestro link así como está todo completo con todos los números y demás y hacemos clic en este botón celeste que está a la derecha no le hagan caso ni a este botón que dice instalar ni a este ni a este que dice download esta página es un servicio gratuito por lo tanto se sostiene con publicidad y la publicidad ven que en este caso dice aquí advertising es una publicidad y suele ser engañosa y estas publicidades son las que después nos van a instalar programas botoneras y cosas que no queremos en nuestra máquina sí así que entonces yo ahora puse aquí el traductor de google para verla en español en español una vez que tenemos pegado el enlace del video hacemos clic aquí y esperamos según el tamaño y el peso que tenga el video desde unos segundos hasta un minuto a lo sumo puede tardar también tiene que ver la conexión a internet que tengamos y aquí nos da la posibilidad de descargar en este caso en mp4 a veces pueden aparecer más de una posibilidad de descarga nos puede también ofrecer la posibilidad de descargar solo el audio depende como esté hecho y subido este video pero ahora que ya lo tenemos aquí a veces también en este campo nos muestra la imagen o miniatura personalizada que tiene ese video acá confiamos que es y hacemos clic en descargar nos va a llevar a nuestra computadora y elegimos donde queremos descargarlo en este caso voy a ir a la carpeta videos y le voy a poner un nombre porque por defecto me da todos los números que tenía en esa url sí una vez que le coloco el nombre que quiero hago clic en guardar otra vez me sale un cartel sí que me dice que instale un ayudante en chrome para hacerlo más rápido mi sugerencia es que no instalen nada cerramos esta ventana y utilicen siempre la página online y no van a tener ningún inconveniente en este caso vemos como aquí se bajó el video a nuestra computadora hago clic en el video y aquí me lo va a mostrar con alguno de los programas que tenga yo instalado para ver videos sí ven ahí confirmamos que es el mismo video que teníamos y que tiene el sonido que funciona bien entonces ya sé que ya lo tengo descargado en mi máquina como siempre digo tengamos en cuenta los derechos de autor yo este video no puedo publicarlo en mi canal de youtube sin la autorización de quien lo hizo porque la música puede ser música con derechos de autor las imágenes y demás así que tenemos que tener eso muy en cuenta porque si no nos pueden penalizar desde youtube y nos pueden llegar a suspender el canal y desde luego que no vamos a poder monetizar o sea cobrar por los clics o ponerles publicidades al video bueno espero que haya resultado claro que utilicen esta herramienta porque muchas veces vemos videos en este facebook publicados y no sabíamos cómo descargarlos y me despido con la frase si de este video que es muy lindo y después se los voy a compartir que es de aprendizajes amigables al corazón que es un método para lograr aprendizajes más efectivos y que contemplen a los niños en un sentido holístico o integral si aprendizajes amigables al corazón es una propuesta pedagógica holística que no tiene que ver con darles contenidos más fáciles a los alumnos sino con la certeza de que ellos aprenden mejor cuando se sienten mejor y es de un libro que se llama aprendizajes amigables al corazón que trata justamente sobre este desarrollo pedagógico esta propuesta con actividades muy concretas para realizar y material teórico así que se los recomiendo saludos Natalia ¡Gracias!